Mamá, hola. ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás? No, pero ¿en qué museo estamos? En Barcelona, España. A ver, Juli, ¿dónde estás? Ese hombre murió. Él fue matado por un tramo. Es increíble. Seguro que estaba pensando... Creo que él conseguía construir ahí. Sí, sí. Alex. El trencito. Antonio Gauti. Estamos viendo toda la zona de Antonio Gauti, señores. Ya, vamos a ver el museo.